Y seguimos hablando de este merecidísimo recibimiento que se ha hecho a nuestros deportistas olímpicos, a nuestros campeones tras su arribo al país. En Guayaquil, Lucía Yepes, Luisa Valverde y Daniel Pintado están alojados en un hotel del norte de la ciudad, listos ya para partir hacia sus tierras natales. En el caso de Daniel Pintado, Cuenca. En el caso de Lucía Yepes, Babaoyo, Luisa Valverde, Quevedo. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Eder Cheme, quien se encuentra o continúa en los exteriores de este hotel para contarnos más detalles del movimiento que se registra a esta hora. Eder, tú sigues, buenos días, adelante. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. 9 de la mañana con 14 minutos. Seguimos aquí en este hotel ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil, en donde de a poco empiezan justamente a bajar de sus respectivas habitaciones los deportistas olímpicos que retornaron al país. El día de ayer y que el día de hoy ya se aprestan para regresar hacia sus ciudades natales. Fue lo que sucedió con Luisa Valverde, que hace un momento la tuvimos en una entrevista exclusiva. La fluminense Luisa Valverde, que pues se retiró justamente con un importantísimo diploma olímpico y hacíamos alusión a eso por segunda ocasión consecutiva. Ella, pues en dos Juegos Olímpicos consecutivos logra esa distinción y dentro de una participación realmente importante. A esta hora se encuentra Lucía Yepes, quien es nuestra representante en Lucha Libre, medalla de plata. Nuevamente estamos en vivo para todo el Ecuador. Hay mucha expectativa, las personas quieren conocer un poco más de ti, cómo te sientes y cómo estás viviendo estos momentos posteriores a esa medalla de plata. La verdad es que estoy súper que feliz ya estar en Ecuador y es algo que hoy me levanté, desayuné y me siento muy relajada. Lo estoy tomando todo con calma y dándole mucho amor al pueblo ecuatoriano y compartiendo mi felicidad con ellos. Muy conmovedora ese momento en el que tú llamas a tu mamá, te comunicas con ella, le dices, mamita, ahora sí por fin voy a poder comprarte tu casita. Son situaciones que nos conmovieron a todos y realmente hablan muy bien de ese nexo con la familia, de que son tu motor. Sí, siempre quería dar una casa a mi mamá, estar cómoda con mi familia y cada vez que voy a entrenar, verlos y ya por fin, gracias a Dios, las cosas se me están cambiando. Vamos a seguir avanzando y siempre, siempre muy motivada a estar aquí en Ecuador. Sientes que estás viviendo un sueño. Sí, siento que estoy viviendo un sueño, que cada vez que me voy a acostar siempre le agradezco a Dios por darme esta oportunidad de ser una medalla olímpica y ponerme en lo más alto. Y ahora sí seguir trabajando porque esto no acaba aquí, esto recién comienza, vamos a seguir motivando lo mejor. Muy brevemente, con esto concluyo, esto que vemos es el resultado, sin embargo la preparación previa para lograr lo que tú obtuviste es bastante alta, demanda de mucho tiempo. ¿Cómo fue tu preparación para llegar y obtener esa medalla de plata que pudo ser, incluso oro? La verdad es que fue una preparación supe que dura, o sea, no solo fue decirme, decir un año, dos años, no, fue ya de muchos años y nos seguimos preparando, siempre a veces sentía que mi cuerpo no podía más, lloraba para ir a un entrenamiento, porque o sea, no se podía más, pero siempre tenía la voluntad y la palmadita de mi entrenador, o sea, que siempre me decía, vamos mi tigre, que tú puedes, lo vas a lograr y es la motivación que siempre me empuja a seguir adelante. Muchísimas gracias Lucía, le agradecemos justamente por darnos la apertura para conversar con ella, se encuentra aquí junto a su familia, quien la ha venido obviamente a recibir para retornar hacia la ciudad de Quevedo, y de esta forma pues disfrutar de un merecidísimo descanso luego de estos Juegos Olímpicos París 2024, en donde Ecuador tuvo una participación histórica, cinco medallas en total, una de ellas de plata, que la obtuvo Daniel Pintado en la, justamente categoría de marcha, en esa disciplina deportiva marcha, y también hablábamos hace pocos segundos con Lucía Yepes, quien en la disciplina de lucha libre obtuvo la medalla de plata, y también, pues justamente medallas de bronce en este caso, y diplomas olímpicos, pero es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana en el norte de la ciudad de Guayaquil, con la expectativa y también la tranquilidad de que nuestros deportistas ya están en el país, y van a seguir preparándose para obtener más logros. Siguen ustedes con más en Estudios, buenos días. Ahí vemos en imágenes, también gracias a Eder por la información, a María Guzmán, madre de Lucía Yepes, también a Elena Yepes, hermana de la luchadora ecuatoriana, quienes han venido hasta Guayaquil para recibirla, no solamente en el aeropuerto, ayer veíamos el reportaje de Ricardo Cruzati, en el momento de ese abrazo, de ese encuentro tan necesario para la deportista, que mantiene una conexión, pues, destacable, fuerte, concisa con su entorno familiar, al que ha descrito como el motor de su carrera deportiva. Ahí está hermana y madre acompañándola en el lobby del hotel, a minutos de salir hacia su natal, el Quevedo, obviamente para un merecido descanso, y para iniciar un ciclo de preparación, de entrenamiento, con miras a lo que serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 20-28, La Tigra, Lucía Yepes, tiene, claro, que quiere ir por el oro, y ha dicho que no descansará hasta conseguirlo. Gracias a Eder, Cheme, por la información desde el norte de Guayaquil, nos vamos a una pausa comercial, no sin antes volverles a agradecer a nuestros deportistas ecuatorianos por todas las alegrías que nos han brindado. Pausa y regresamos. La tierra más querida, Ecuador, Ecuador es, Ecuador es, Ecuador es, Ecuador es. Este espacio informativo es un canal para que usted dé a conocer lo que sucede en su sector, lo que ve por ahí, lo que cree usted que puede ser solucionado. Vamos a revisar las siguientes imágenes. Mucha atención. En diferentes sectores han sido captados personas en motos eléctricas cometiendo infracciones. Esto es en el sector de La Aurora, Villa Club, Vistana, Casa Laguna, algunas ciudades cerradas. Esto en el centro de Guayaquil. Nuevamente, las motos eléctricas haciendo de las suyas, como si la señalética de tránsito no fuera para ellos. Se pasan discos pares, luz roja, andan por las veredas, con más de una persona a bordo. En este caso, con dos pequeñas niñas, por favor, estuvo a centímetros de verse involucrada en un siniestro de tránsito. No pasa nada, por si acaso, y eso es lo que preocupa. Durante varios meses, este informativo ha mostrado lo que sucede con estas motos eléctricas. Nadie les pide licencia, no tienen placas, andan sin matrícula. Son una especie como de juguetes que se venden en grandes importadoras sin ningún tipo de restricción, pero están en la vía pública. Ahí en medio de los vehículos, del transporte pesado, de otras motocicletas a las que sí les piden papeles. ¿Por qué a estas no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se las regulariza? Y ahora se ven también involucrados en infracciones de tránsito. Presta atención, un vehículo es captado transitando por la avenida Plaza Añil en Guayaquil con la placa tapada por un accesorio que tiene la parte trasera. Mire usted, se trata de una camioneta. Y ahí está, obviamente, el ojo astuto, el ojo fino de los ciudadanos que dicen esto me huele mal, esto al menos es extraño. Pero es uno de esos dispositivos que se venden con total apertura, sin ningún tipo de problema, en establecimientos de accesorios para vehículos. Y que se promocionan libremente, dicho sea de paso, a través de las redes sociales. Cuando lo que están haciendo es impulsar el cometimiento de una infracción. Las placas bien puestas, delante y detrás del vehículo, invisibles. Es la disposición que muchos no quieren cumplir. En las calles San Martín y La 37, en Guayaquil, habitantes del sector denuncian que las luminarias de la zona no funcionan. Aseguran que esa parte de la ciudad está en completa oscuridad. Los muradores hacen un llamado a la empresa encargada. Cenel, en el municipio de Guayaquil, para que solucionen inmediatamente este problema que afecta a la seguridad del sector. Lo repetimos, San Martín y La 37, luminarias apagadas en horas de la noche y madrugada. Un problema, nueve de la mañana con veinticinco minutos. Síganos enviando información de lo que sucede en su sector. Siempre estamos prestos a ayudar. Ahí están nuestros números de contacto, 099-4800-976. Y nuestra cuenta de X24HORAS-GY. Nuevamente, el malestar. Veinticuatro horas de escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Continuamos justamente en la vía perimetral. Ubicadas en este punto del noroeste de Guayaquil. Exceso de semáforos instalados en varios puntos de construcción de los viaductos. Sobre la avenida de las Américas. Personal militar permanente se encuentra desplazado en las diversas cárceles del país. Veinticuatro horas. Y le contamos ahora que Yahuachi celebra sus fiestas patronales en medio de fe y milagros. Hoy conoceremos la historia de Julio Díaz Malonado. Un hombre que desde hace cuatro décadas vive agradecido por un milagro que recibió del patrono de este cantón de la provincia del Guayas. Este miércoles 7 de agosto comenzaron las novenas en honor a San Jacinto. El santo polaco que ha sido venerado en este cantón del Guayas durante más de cuatro siglos. Las festividades que culminarán el 31 de agosto son un evento significativo para la comunidad que acude con fervor a la catedral de Yahuachi para expresar su devoción. Pero entre los creyentes que asisten fielmente al templo está Julio Díaz Maldonado. Un abogado que cada lunes se dirige a la catedral para orar y agradecer por las bendiciones recibidas. Su devoción hacia San Jacinto. A quien cariñosamente llama Sambo. Se ha mantenido desde su infancia influenciada por la fe de sus padres. Y además recuerda con particular emoción un milagro que marcó su vida hace más de cuatro décadas. Cuando su primer hijo, Julio Díaz Peña, desarrolló un absceso en la pierna que ponía en riesgo su vida. Cuando él nació, nació con un acceso. A los tres meses le apareció y en verdad estábamos angustiados. Todos los médicos que íbamos a Guayaquil nos cobraban 10 mil, 9 mil dólares de sucre, perdón. Y en ese tiempo no había esa cantidad. O sea, total que vino una noche aquí en la puente a la abuela catedral. Le rodé a San Jacinto, le pedí que me ayude y escuché, y escuchó el clamor. Se hizo y gracias a Dios todo salió bien. Su hijo que lleva su nombre menciona que la fe ha sido inculcada por su padre, ya que este patrono lo ha mantenido vivo. Una operación muy riesgosa. Mi señor padre se acercó acá donde el patrono San Jacinto, el santo de aquí de Aguache. Y pidió ese milagro que hasta ahora me mantiene vivo, como usted dice. Las festividades en honor a San Jacinto no solo son una tradición religiosa, sino también un testimonio vivo de la fe y el agradecimiento de los habitantes de Aguache. Ahí me dio una infección, una infección por ti. Nadie quería correrme, a comprarme nada. Nadie, nadie, nadie. ¿Y usted llegó acá? Yo llegué acá a pedir. A eso llegué yo. Y antes me dijeron, no, vaya, no, vaya, 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 vaya. ¿Y le cumplió el milagro? Me cumplió el milagro, en verdad. ¿Te sanó? Me sané. Yo vengo a, todos los años vengo desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto, vengo a la procesión, hasta hasta el último día de la fiesta de Aguache. San Jacinto, conocido como el Santo Andariego, ha dejado una huella imborrable en Aguache, convirtiéndose en un símbolo de protección y esperanza para todos sus devotos. Felicidades entonces a Aguache por sus fiestas. Un abrazo fraterno a los habitantes de este cantón de la provincia del Guayas. La fe es a veces lo único que nos mantiene felices y creyentes en tiempos tan complicados. Ha sido para mí un gusto acompañarlos. Con esto terminamos las noticias. Manténganse en sintonía de Tel Amazonas. Que estén muy bien.